4 minutos 30, recorremos ya de este primer timba Estamos cero ha sido a través de Radio Nacional 1130M para todo el país Pero pelota larga, la va a buscar de arriba ahora Hernán Rivi, la va a buscar Hernán Ya quedó trabido, te lo dice, vende, déjame ver Y arranca, vende, sobre todo el que quiero, va de la punta hacia adentro, va a pegar, eh Le pega al arco y está el remate, el peloto sí está ¡Gol! 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 ¡Golazo de Peñador Mendes! ¡Encantó de la punta hacia adentro! Lucía Murepide y ya se animó y sacó un latidazo bárbaro Solo para este surdo el alquero para mí, algo también de fortuna El alquero para mí se duerme un poco, pero el remate fue extraordinario de Mendes Que a los 5 minutos de este primer tiempo coloca el primero pegó en el poste surdo Y adentro de las manchas, ahora Peñador en su estreno nuevamente En la camiseta de Peñarol de Leo Ramos, Mendes y el gol para Peñarol ¡Mendes y el gol para el cabrero! Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo El gol es un golazo por el remate de Mendes y por la jugada previa de él mismo con el enganche Y apuntar lo mejor que hace Kevin Mendes en su trayectoria futbolística es eso, cuando engancha de izquierda a derecha Pero el defensor es una cosa espantosa como marca en el medio, no marca, los deja libres La verdad es que Peñarol si aprieta el acelerador, está para liquidar el partido en pocos minutos Hace menos de un mes, Defensor Sporting tenía entrenando consigo a Kevin Mendes Y si había algo que le pedía al entrenador, era jugar a perfil cambiado, enganchar adentro y golpear cruzado Y así le pudo traer algún gol al Defensor Sporting, increíble como no lo marcaron en esta Sabiendo que es lo que más le gusta hacer, excelente Kevin Mendes, como se hace el espacio El remate que fue rasante, que picó y que le dio más velocidad Para que Rossi no pudiera llegar lo más lejos posible, sí Porque pegó en el palo y después con fortuna terminó entrando ese balón Cinco minutos, solo cinco del primer tiempo, lo gana Peñarol 1 a 0 Las 30 Se mandó Ray, lo abrió por derecha, va para la Quintana Centro, para Beatriz, controla de cabeza Si va más abajo una linda, le tiene Jonathan, va como nueve, lo abrió para la Quintana Ferraria Verá que linda, va por derecha, el engaño que va a levantar el centro Ahora que es la Quintana Centro, cerrado el segundo para el Starr Gol 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 Inocentro Para mí rebota un hombre de defensor Pero en la que hizo en la Quintana, extraordinario Enganque para acá, enganque para acá Lo sacó a pasear sobre la punta borreja Una muy buena jugada en la inicial La disolución de Tanra que fue apilando hombres Lo habilitó y por Rebeca Jefferson no pudo controlarlo Allá fue también la Quintana Que definió notable Sulepanto de Rito Bola que roce Para que Peñarol en 3 minutos 15 En el segundo tiempo Está ganando 2 a 0 La Quintana Y una definición exquisita Se convierte en el Robin Hood de la tarde Saca la flecha y convierte los corazones De Peñarol en flecha En corazón amable De la tarde que rueda Otro ex defensor Le marca el gol Ya lo hizo Kevin en el primer tiempo Kevin Méndez, ahora la Quintana Los ex Violetas están castigando A defensor y siempre el arranque De los tiempos, o sea los 5 minutos Del primer tiempo a los 4 del segundo Para que el resto sea de esfuerzo Pero seguramente sin concreción Para mí el 2-0 liquida el partido Que tarde de los ex Que complicado el tema De los ex para defensor Sporting En un partido en el que el defensor Había sido más la segunda parte Del primer tiempo y se esperaba más En el inicio de este segundo tiempo Fue Peñarol El que respondió y lo hizo rápido Que bien Raque Que bien Jonathan saliendo del fondo Ganando después también la pelota Dentro del área para volver a insistir Con la Quintana por la derecha Este que bailó en el balón Que la sacó hacia la derecha Levantó el centro y creo que acompañado De un rebote el balón Se le coló en el segundo palo a Rossi La Quintana el gol Y Peñarol Grita ya en 3 minutos El 2-0 La 30-0 Bueno loco Ahora ya aguantame Que vaalbúa El le pega El rebote valora Para arriba ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Después lo que pareció un clarísimo penal de Dawson, ya el otro día no le cobraron a Dawson. Parecía que esto estaba liquidado, vino el golazo de Balboa que es verdugo de Pellarol. Ya le había hecho un golazo en la primera rueda. La verdad que ahora el partido está en contienda. Todos somos Lucas de los Santos en el gol de Balboa. El número 24 se quedó agarrando en la cabeza como diciendo que acaba de hacer animal. Que zapatazo de Balboa, 45 metros aproximadamente, de la línea de gol para un Kevin Dawson adelantado. Y una pelota que se coló en el segundo palo para poner en partido a Defensor para hacer crecer aún más la calentura dentro de la cancha. Pon el descuento, Balboa para Defensor. Ahora, esto en rugby también era falta, eh. Lo agarró del cuello el jugador de Defensor desde atrás, lo tiró tipo tackle. Terrible falta que va a buscar a la Defensor. ¡Cierto cerrado, ve ya está! ¡El bato! ¡Gol! ¡Coraza! ¡De Defensor terrible se entra! Y en el área chica se durmieron todos, se empeñaron nadie propuesta. ¡Para mi picabilitado! ¡Y en 23 minutos lo empata Defensor! ¡Que sigue a Marcelo Méndez! ¡Al tiempo! ¡Al claro que al tiempo! ¡Si Defensor lo empata! ¡En 23 minutos del segundo tiempo! ¡Macho! ¡La empujada dentro de la mata que se entra Bárbara! ¡Le colocaron dentro de la área! ¡Y ahora Defensor! ¡Empata el partido! ¡Facundo Macho! ¡El bato de Defensor! Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, ahora pone justicia este gol. Se viene cayendo a pedazos Peñarol, eh. Y Defensor ha crecido. Fue errático en el primer tiempo, en los primeros 20 minutos. Lo sorprendió dos veces Peñarol. Pero sin embargo, porque tiene más fútbol, está más aceitado que Peñarol. Y tiene más dinámica, tiene más energía física. Lo empata el partido y veremos qué pasa de aquí y de adelante. Y está parado de vuelta. Alvar sigue estudiando. Esto ya no es fútbol, eh. Esto ya no es vida, diríamos. Un equipo armado contra otro que se está armando y que cambió de técnico. Y en la realidad, y Defensor le quedó resto. Y le sigue quedando resto. Y acaba de tener que tener cuidado el equipo carbonero también. Lo empata Mayo, que estaba haciendo mal las cosas en su zona natural. Pero fue una que para él no era tan natural y pudo llegar a marcar. El empate en el partido, por arriba, marcó otra vez mal Peñarol. Y apareció después del centro Mayo, para poder marcar el empate por primera vez en el partido. Fue lo paso largo para la Quintana, pica la Quintana. Rebota y es córna. Rebota y es córna. Cómo corre la Quintana, eh. Tiene la receta de la casa pronta. Y sí, de la casa es cosa alimentando lo nuestro desde 1935. Y se levanta el partido. Se levanta el voltaje en la noche fluida del Francene. Alienta a los hinchas de Peñarol. Alienta a los hinchas de Defensor Sidanes. Qué pase le metió a Beatriz James, destacado, ¿no? De 40 metros, un pase notable. Lo vio y se la alargó. Iba a buscar de arriba a Peñarol, se levanta el partido. Un voltaje bueno, se acaba un hombre en área. Ese fue el cabecito y ahí está. ¡Rama! ¡Gol! ¡De Peñarol Rama! ¡Juan Manuel Rama! Un centro bárbaro en el punto penal. Apareció Juan Manuel. ¡Qué de cabeza! Cuando apareció el autobio del Defensor. ¡Juan Manuel Rama se empujó! ¡Con el cabezazo! ¡Sobre el parante derecho! ¡Se levanta los hinchas, Carbonero Rama! ¡Un testazo bárbaro! ¡Para que cabezan todos! ¡Para que festejen todo Peñarol! ¡Ahora! ¡En 25 minutos del segundo tiempo! ¡Protesta del Defensor! ¡Se festeja en Peñarol! ¡Rriamos! ¡El autor Carbonero para el 3-2! Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, este partido de segundo tiempo es el electro instante. La verdad, un cabezazo bárbaro de Ramos. Salvador, 2 por 3 vayas. Un gol importante. Notable el cabezazo. Gana Peñarol. Este partido tiene mucho para decir seguramente. Y cada tanto es día de Ramos. Y cada tanto se festeja. Y hoy más que nunca. ¿Qué partido estamos viviendo aquí en el parque? Robó, señores. Cuando Defensor empataba y parecía que tenía más resto que Peñarol. Para ir a buscar por arriba apareció primero el gran pase de Viatri para la aparición de la Quintana. La Quintana que consigue la posibilidad del tiro de esquina. Y el tiro de esquina que marca mal Defensor. Y que aparece Ramos. Otro de los que quizás que en su lugar natural no es tan bueno. Pero que arriba siempre intenta aportar esa cuotita de gol. En el peor momento de Peñarol lo salva Díaz de Ramos. Es hoy también para pasar nuevamente adelante el equipo carbonero.